Buenos días, quiero lo primero agradecer a INCIBE la oportunidad que nos brinda de volver a estar aquí con todos ustedes y compartir en este caso una operación que creo que ha supuesto, fue un reto tremendo y ha sido un gran éxito para todos, la operación Cobalt-Carbanac. Bien, centrándonos en las organizaciones cibercriminales, hay mucho escrito sobre la materia y en la investigación hemos ido corroborando gran parte de esa literatura que existe sobre la misma. Lo primero es cómo se conforma una organización cibercriminal. Si la contraponemos con las organizaciones tradicionales, podemos llamarlas offline, estas están basadas en lo que es el conocimiento de la persona, la confianza, la cercanía. ¿Qué ocurre en las ciber? Las ciber no tienen nada que ver. Se conocen en foros especializados, foros de criminales, y se unen o conforman esa voluntad de cometer crímenes sin conocerse físicamente. La reputación se basa en el nickname de la persona. Buscando más diferencias con respecto a las organizaciones tradicionales, ¿cómo se organizan? Las tradicionales, las offline, suelen tener una estructura totalmente vertical. Existe una cabeza, un líder de la organización, del que cuelga toda la estructura criminal, controlando esa cabeza toda la estructura. Por contra, las organizaciones ciber suelen ser, suele predominar el elemento horizontal. Está basada esa unión, esa organización, basada en las capacidades que tiene cada uno, y la figura esa de líder o de jefe o no existe o está bastante más difuminada. Y con respecto al contrato, digamos que el contrato indefinido no existe tampoco aquí, en las organizaciones cibercriminales. Ha desaparecido. Más bien, podríamos hablar de un contrato por obra y servicio. Es lo que les une a ellos. A diferencia de una organización criminal tradicional, que incluso son pactos hasta de sangre. Si dejas la organización, pues mueres. Y además ha dado lugar al nacimiento de un nuevo nicho, de un nuevo mercado, que es el Crime as a Service, en el cual la gente, los cibercriminales, pueden vender sus capacidades o alquilarlas a otras organizaciones, sin que exista esa incompatibilidad que existe en el mundo físico. Bien, con respecto al objetivo, centrándonos un poco en lo que es la investigación, el desarrollo de Internet dio lugar a que la banca viese una oportunidad de mejorar sus rendimientos o mejorar el servicio que presta a los clientes. Ese desarrollo de la banca online trajo consigo que, evidentemente, los cibercriminales fijasen su atención ahí. Y empezaron a aparecer desarrollos de malware específicos para la banca online, como era CEUS o SPIAE. En este caso, estaban focalizados contra el cliente. Siempre iban a contra el cliente para intentar infectar el ordenador de la víctima y conseguir sus credenciales para poder quitarle el dinero. Una evolución bastante avanzada a nivel tecnológico fue CARBET. CARBET era capaz de detectar el antivirus de la víctima, lo bloqueaba y te chequeaba el ordenador y te limpiaba el malware que pudieses tener. Se quedaba el solito. Pero seguía orientado hacia el cliente. Y aquí es donde aparece nuestra organización criminal. A partir de CARBET, bueno, siguieron apareciendo otros desarrollos de malware, como puede ser TIMBA, etcétera. Pero a partir de aquí, ¿qué hicieron? Dijeron, hicieron un planteamiento audaz. Es, ¿por qué vamos a atacar al cliente? Vamos a la institución directamente, que es el que tiene el dinero. Claro, tienen que salvar todas las barreras que pone la institución. Y a partir de CARBET desarrollaron lo que es ANUNAC. ANUNAC, partiendo del código fuente de este malware, de CARBET, y, contando con colaboración externa, hicieron el desarrollo. El grupo AIB hizo un paper de ANUNAC. Y, bueno, estaba focalizado básicamente en Rusia. Todos los ataques fueron en Rusia. Bancos rusos llegaron incluso a atacar tres veces el mismo banco. Y en aquel momento ponderaron que los beneficios que obtenía la organización criminal estaban en torno a los dos millones de dólares por ataque, teniendo unos 50 ataques en aquel momento registrados. Bien, cuando ANUNAC deja de funcionar, las empresas de seguridad informática ponen sus medidas, bueno, pues ellos continúan. El desarrollo, continúan la evolución y desarrollan CARBANAC. CARBANAC realmente es una versión muy evolucionada de lo que es ANUNAC. Se dio a conocer a principios de 2015 en un paper de Kaspersky. Bueno, siguen externalizando parte del desarrollo, amplían su ámbito geográfico y tienen distintas formas de monetización que luego contará Javier. ¿Qué ocurre? Cuando esto también deja de ser efectivo, CARBANAC ya no es efectivo por las medidas de seguridad de las empresas de seguridad informática, ¿qué ocurre? La capilaridad que tiene el cibercrimen hace que aquí nada se tira, aquí todo se transforma y se vende. En este caso, CARBANAC fue vendido a una organización criminal llamada FIN7, que lo que hizo fue modificar ese malware, lo dirigió en vez de contra la institución, otra vez contra los usuarios, contra las víctimas eran personas particulares, y atacaba en vez de la institución directamente los point of sale, los puntos de venta, de tal forma que se quedan en foros especializados. Ahí participamos en una operación con el FBI este verano y conseguimos también la detención de uno de los componentes de FIN7. Y a partir de aquí empieza lo que es la evolución en la investigación nuestra. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar yo ahora mismo presentar un poquito la parte más operativa de la investigación y cómo iniciamos desde el punto de vista policial un seguimiento a este grupo, a esta organización cibercriminal internacional y cómo encontramos diversas oportunidades para poder iniciar un caso a nivel judicial y, por supuesto, llegar a la detención del responsable de esta organización. Uno de los principales momentos en los cuales nosotros empezamos a poner el ojo en estos individuos es el evento, bueno, este incidente que se produce en Taiwán allá por el año 2016, que lo defino como un robo casi perfecto porque, bueno, los individuos, los miembros de la organización criminal pues consiguieron sustraer alrededor de casi tres millones de dólares procedentes de una entidad bancaria de ese país, Taiwán, y mediante un método bastante sofisticado consiguieron organizar, urdir un plan en el cual involucraron a bastantes individuos que viajaron al país, es profeso para llevar a cabo este ataque, en concreto pongo ahí 23 mulas o 23 individuos, casi todos de nacionalidad moldava, que viajan a Taiwán un día antes del ataque, única y exclusivamente para recoger dinero de cajeros, cajeros que habían sido previamente manipulados por la organización cibercriminal, recoger ese dinero sin necesidad de tener que hacer ningún tipo o cometer ningún tipo de actividad sobre el mismo y, bueno, almacenar esas cantidades enormes de dinero para luego, evidentemente, de alguna manera blanquearlo e incorporarlo al patrimonio de la organización criminal. Como decía, estos 23 individuos la noche del 10 al 11 de julio de 2016 se reparten en Taipei una serie de cajeros de la entidad bancaria atacada y se sitúan a un determinado momento, casi de manera simultánea, en frente de los cajeros, de manera que, en el momento en el que estaban listos, avisaban a la persona técnica que estaba llevando a cabo el ataque y esta, mediante unos métodos sofisticados que tenía comprometido una serie de sistemas del banco, pues enviaba las instrucciones para que los cajeros empezasen a expulsar dinero sin necesidad de tener ningún tipo de actividad por parte de la mula. De esa manera, consiguieron sacar de 41 cajeros un total de 3 millones de dólares, alrededor de 3 millones de dólares. Una vez sacaron ese dinero, las diversas mulas, coordinadas por un jefe de las mulas, un handler, como conocemos nosotros en este lenguaje, recogió todo el dinero y lo almacenó en una taquilla de la estación central de Taipei. La estación de trenes de Taipei cogió los casi 3 millones de dólares metidos en una maleta y los almacenó ahí en la taquilla. Claro, Taiwán es una isla, los dólares taiwaneses son únicamente utilizados en Taiwán, por lo tanto, sacar ese dinero de Taiwán iba a ser poco productivo y al mismo tiempo bastante complicado. Por lo tanto, dejaron ese dinero en la taquilla durante un tiempo para poder urdir los mecanismos de blanqueo para poder convertir ese dinero a una moneda que les pudiese permitir de manera más sencilla blanquearlo. Unos diez días después, fueron dos individuos los que viajan a Taipei para recoger ese dinero y empezar con el blanqueo. Pero, claro, evidentemente, la entidad bancaria de Taiwán al día siguiente, el 11 de julio, se dio cuenta que había 41 cajeros que estaban vacíos, por lo tanto, dio la señal de alarma a la policía taiwanesa, la policía taiwanesa se pone a trabajar, empieza a mirar cámaras de seguridad, empieza a hacer un seguimiento de dónde ha acabado el dinero y, obviamente, ese seguimiento les lleva a las taquillas de la estación de tren de Taipei. Con lo cual, cuando viajan estos dos individuos a recoger el dinero, estaba preparada la policía y se procede a la detección de los mismos. Con lo cual, es un robo casi perfecto porque, efectivamente, no se consiguió perfeccionar, puesto que fueron detenidos en el momento en que intentaron sacar el dinero de Taiwán. Ahí está la maleta con los casi 3 millones de dólares en moneda taiwanesa. Pues nosotros, esto a nosotros nos llamó muchísimo la atención, nosotros, en nuestras tareas de monitorización de organizaciones cibercriminales internacionales, nos llamó extraordinariamente la atención y empezamos a hacer un seguimiento a este grupo. Claro, al final, a nosotros esto nos afectaba tangencialmente porque, evidentemente, el robo se había producido en Taiwán o el intento de robo se había producido en Taiwán y los individuos que estaban involucrados en la actuación eran ciudadanos en su mayoría moldavos con lo cual, no podíamos, de acuerdo a la jurisdicción española, iniciar ningún tipo de investigación. Pero esto cambia en el año 2017. Cambia en enero y luego en marzo de 2017 cuando varios individuos viajan a España, a Madrid, a realizar extracciones fraudulentas con tarjetas de crédito de entidades, en el caso de enero, de una entidad de Rusia y en el caso de marzo de una entidad de Kazajistán. Entonces, con una serie de tarjetas de ambas entidades, primero en enero y luego en marzo, estos individuos se recorrieron una serie de cajeros de la ciudad de Madrid extrayendo alrededor de 400.000 euros. Entonces, aquí, claro, nosotros en ese momento desconocíamos completamente si se trataba de la misma organización criminal que había actuado en Taiwán. Obviamente, el modus operandi era distinto. Aquí ya no se estaban utilizando cajeros comprometidos, sino que se estaban utilizando tarjetas fraudulentas. Pero nos dio un pie a investigar. ¿Por qué? Porque el fraude aquí, en este caso, ya se había consumado en España. Es decir, la perfección del delito, del ilícito penal, ya se había producido en España, con lo cual, la jurisdicción española ahí ya sí que puede actuar. Entonces, para nosotros, esa investigación policial que habíamos iniciado en Taiwán, ese seguimiento policial que habíamos realizado en Taiwán o iniciado en Taiwán, se concreta ya en una oportunidad para abrir una investigación a nivel judicial, puesto que el ilícito penal se había consumado en nuestro país, en Madrid. Entonces, nos ponemos a investigar y hacemos un... Bueno, intentamos obtener inteligencia y nos ponemos a analizar los ataques que se habían producido del mismo perfeccionamiento que en el caso de Taiwán o en el caso de los dos incidentes del Banco Ruso y del Banco Kazajo que se había producido en el último año. Y nos dimos cuenta que no habían sido los únicos. El incidente se produce el primero en Taiwán en el año 2016, en julio, pero es que en Azerbaiyán se producen varias entidades bancarias que se vieron afectadas también por unos incidentes muy parecidos, Bielorrusia, Rumanía, Kirguistán, es decir, muchas entidades bancarias se habían visto afectadas por una actividad criminal que tenía características muy similares. Entonces, cuando nos ponemos a analizar obviamente la información que nos llega a través de los cauces de cooperación policial internacional y del ámbito público-privado, nos ponemos a analizar los incidentes y nos damos cuenta que todos tienen un modus operandi muy similar. Es decir, en lo que se refiere al método o a la forma de comprometer la red de la entidad bancaria hay una serie de elementos muy similares. Uno de ellos es el uso de una herramienta comercial completamente legítima que se utiliza para pentesting como es la herramienta Cobalt Strike que en este caso está modificada y adaptada a la comisión de este tipo de ilícitos. Entonces, bueno, vimos que ahí había una conexión entre incidentes que se estaban produciendo a nivel internacional. Claro, concretamente ¿cómo cometían estos individuos, estos cibercriminales los ataques? Pues nada, sencillo y a la vez sofisticado, ¿no? O sea, utilizaban Spare Phishing como vector de infección y, bueno, utilizaban ficheros adjuntos a esos correos de phishing que estaban infectados, ¿no? Tenían un exploit que aprovechaba una vulnerabilidad de Microsoft Office, bueno, varias a lo largo del tiempo y esa vulnerabilidad permitía la ejecución remota de código, ¿no? Entonces, bueno, como vemos aquí la organización para la generación de esos ficheros adjuntos utilizaba herramientas disponibles, Microsoft Word Intruder, ¿no? Para el envío masivo de correos utilizaba Lexus Mailer, entre otros, ¿no? Un mailer que también es accesible a través de, bueno, en diferentes foros, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el empleado bancario, que era, digamos, a donde estaban dirigidas esos correos de phishing, cuando el empleado bancario abría ese ficher adjunto, bueno, pues se ejecutaba el exploit, se ejecutaba código, en la mayoría de los casos código PowerShell que permitía la, pues la descarga del payload de este suite, ¿no? De este suite, de este software, Cobalt Strike, el beacon de Cobalt Strike, que permitía ya el control remoto de la máquina del empleado. Claro, una vez que tenían el control remoto de la máquina, de la primera máquina del empleado, pues a través de una serie de mecanismos más o menos sofisticados, pues iban escaneando la red interna del banco y iban comprometiendo otras máquinas de otros empleados, intentando escalar privilegios, pivotando sobre la red bancaria, siempre con el objetivo de tomar el control o comprometer los sistemas críticos de la entidad. ¿Qué sistemas buscaban? Pues bueno, sistemas, sobre todo, el sistema de transacciones interbancarias, ya sea a nivel nacional o internacional, como es Swift, el sistema de procesamiento de tarjetas y sobre todo también el sistema de control remoto o los sistemas de control remoto de cajeros. Esos eran los objetivos de la organización cibercriminal. Cuando tenían el control de alguno de estos sistemas, monetizaban el ataque. Entonces, básicamente, tres mecanismos para monetizar el ataque que nosotros descubrimos en los diferentes incidentes. Uno, que fue el menos utilizado, que era el compromiso del sistema de transacciones interbancarias, que lo que hacían básicamente era monitorizar las transacciones que se iban produciendo a nivel nacional, sobre todo, y, bueno, cuando veían la oportunidad o cuando veían una transacción que cumplía con una serie de requisitos que se habían establecido ellos previamente, modificaban el destinatario de esa transferencia, ponían una cuenta controlada por la organización y todos esos fondos acababan en manos de la organización. Segundo mecanismo, el control remoto de los cajeros. Este es un mecanismo, es uno de los mecanismos que fueron más utilizados en el año 2016, sobre todo, que básicamente lo que hacían era que cuando tenían el control de los sistemas de control remoto de cajeros, se conectaban remotamente a los diferentes cajeros, inyectaban un software malicioso que habían desarrollado previamente, por cierto, software elaborado con una librería, una librería XFS, Extension for Financial Services, que es una librería accesible y utilizada en el ámbito bancario. Entonces, inyectaban ese código y de manera remota enviaban instrucciones a ese código para que empezase a expulsar billetes, teniendo como parámetro fundamentalmente el número de billetes que se querían expulsar y la dispensadora o el casete del cual querían sacarlos. Entonces, este método se usó en bastantes ataques, es el método que se utilizó en Taiwán, pero se usó en bastantes ataques durante el año 2016 por parte de esta organización. Y luego, el último, cuando tenían comprometido o en los casos en los que tenían comprometido el sistema de procesamiento de tarjetas, lo que hacían básicamente para monetizar era enviar a una o varias mulas al país donde se encontraba la entidad, abrirse una serie de cuentas, sacar una serie de tarjetas asociadas a esas cuentas y luego, cuando tenían el control del ataque o el control del sistema este, pues, modificaban los saldos de esas tarjetas o alteraban los límites de las mismas. Repartían las tarjetas a los diferentes individuos de la organización y estos se recorrían diferentes países en un determinado espacio temporal para realizar extracciones. Y este mecanismo es el que se utilizó en el ataque al banco ruso y al banco kazajo que les comentaba que se había producido o se había perfeccionado en Madrid. Que, por cierto, no solo se había perfeccionado en Madrid, sino que también se había perfeccionado, es decir, se había consumado en Bruselas, Berlín, Praga, etcétera. Es decir, la oportunidad y las cantidades de dinero que se podían extraer utilizando este mecanismo eran enormes. Y, aparte, el riesgo para la mula era mucho menor porque, en el caso 2, las mulas tenían que viajar al país donde se encontraba la entidad bancaria y tenían que ir siempre a los cajeros de la propia entidad. Con lo cual, era más arriesgado para ellos porque, claro, los sistemas bancarios al final las alarmas saltaban, se daban cuenta a las fuerzas y grupos de seguridad y era más fácil que les cogiesen antes de que abandonasen el país. Por eso, en el año 2017 es cuando empiezan a utilizar este tercer mecanismo para monetizar el dinero. Un ejemplo es este caso, caso real, en el año 2016, septiembre, un banco rumano. Estas son las cámaras de seguridad y, como pueden ver, dos mulas en frente del cajero sin hacer ningún tipo de actividad más allá de fumarse un cigarro y hablar por teléfono. se quedan ahí esperando a que el cajero empiece a expulsar fajos de billetes que, como pueden ver, van recogiendo. Ahí se ve, recoge el fajo, lo mete en la mochila y así durante el tiempo necesario para vaciar completamente el cajero. Entonces, una vez tenían vacío el cajero, se iban a otro. Todo ese dinero acumulado, en el caso de Taiwán fueron 20 y tantas mulas, pues las cantidades de dinero que se pueden extraer son enormes. Entonces, es un método bastante sofisticado pero al mismo tiempo muy productivo para extraer dinero. Como decía, esto es un caso real y es un caso que se produjo en el año 2016. Claro, nosotros, como decía, estuvimos monitorizando esos ataques, empezamos a acumular información, información, claro, de las mulas que se iban deteniendo en los diferentes países, mulas que al fin y al cabo no tenían un contacto directo con el cibercriminal, pero sí que tenían un contacto directo con el jefe de las mulas. Al final tenían que reportar a ese jefe de las mulas las cantidades que estaban sacando e incluso entregarles esas cantidades. Lo cual dio pie a que las fuerzas y cuerpos de seguridad distintas consiguiesen detener a esos handlers, a esos jefes de las mulas. Claro, esos jefes de las mulas ya sí que dentro de una organización criminal ya sí que tienen un contacto más directo con los cibercriminales. Ahí, en esos casos, cuando se detuvieron, que fue en dos ocasiones, una en Bielorrusia y otra en Taiwán, se detiene a esos jefes de las mulas, ahí ya sí que se incautan una serie de efectos informáticos los cuales se analizan y se empieza a obtener información de comunicaciones con el cibercriminal, con el cerebro de la organización, con el líder, la persona técnica que estaba cometiendo los ataques y nos da pie a nosotros a ir un poco progresando en la investigación. Asimismo, los indicadores de compromiso de los distintos ataques los íbamos obteniendo a través de los distintos canales y del análisis de estos y de la información que íbamos obteniendo, de dónde se encontraban los servidores de comando y control de los distintos ataques, servidores de correo desde los cuales se estaban realizando las campañas de phishing, etcétera, pues pudimos ir avanzando en la investigación. Ese avance en la investigación nos iba señalando cada vez con más seguridad a una ciudad española, Alicante, desde la cual se estaban perpetrando los ataques. Específicamente, nosotros íbamos obteniendo, a través de los canales de cooperación policial internacional y de los canales de colaboración público-privada, íbamos obteniendo los indicadores de compromiso del ataque. Esos indicadores al final nos hacían un mapa, nos hacían crearnos un mapa de la infraestructura cibernética utilizada para cometer el ataque y esa infraestructura cibernética tenía detrás, evidentemente, una serie de compañías que eran los hosting o los registradores de dominio, que eran los que al final pues iban alojando o alojaban, sin conocimiento de ello, pues una infraestructura criminal. Nosotros, evidentemente, siempre teníamos el objetivo de solicitar información a estas empresas de conocer quién estaba pagando, con el objetivo de conocer quién estaba pagando esos servicios. En todas las ocasiones, la información que recibíamos era que estaban utilizando criptomonedas, en la mayor parte bitcoins y plataformas de pago para realizar los pagos y, evidentemente, la información de la titularidad que se estaba dando era una información completamente falsa. Pues la información de esas direcciones de criptomonedas y de un análisis profundo sobre las mismas, pues al final nos fueron llevando a empresas de intercambio de criptomonedas en las cuales fuimos detectando monederos y titularidades verdaderas que habían sido utilizados para el pago de la infraestructura criminal de esta organización cibercriminal internacional. Entonces, todo esto fue corroborando un poco las pesquisas que nos llevaron a un sospechoso, sospechoso situado en la ciudad de Alicante y que, bueno, pues a través de las herramientas que nos proporcionan la ley de enjuiciamiento criminal y siempre bajo amparo judicial pues empezamos a hacer una serie de diligencias y vigilancias que corroboraron nuestras sospechas iniciales. Es decir, pudimos detectar cómo esta persona se conectaba como administrador a diferentes servidores de comando y control utilizados por la organización, equipos que, obviamente, si te conectas como administrador y están relacionados con una infraestructura criminal, pues, bueno, pues es muy probable que seas el titular o el titular de los mismos, o que los estés utilizando para un fin criminal. O conexiones que detectamos a servidores de correos que habían sido utilizadas para campañas de phishing de esta organización, intercambio de binarios que eran utilizados en los ataques, etc. Con lo cual, ya tuvimos indicios suficientes para proceder a llevar a cabo un operativo en el cual detuvimos al individuo y montamos, pues, bueno, una sala de trabajo bastante importante para analizar todas las adquisiciones que hicimos de los efectos informáticos y dar cuenta a nivel judicial lo antes posible de los primeros análisis que íbamos realizando. Los beneficios de la organización, como se pueden imaginar, enormes, beneficios efectivamente en cash, en efectivo, pero que, claro, que al final la organización con objetivos de blanquearlos al final transformaban a criptomonedas, sobre todo en plataformas de intercambio de criptomonedas ubicadas en Rusia, las cuales, bueno, no tienen una legislación de blanqueo tan estricta como la nuestra y permiten cambiar grandes cantidades de efectivo a criptomonedas, criptomonedas que iban llegando a nuestro detenido de Alicante para sus gastos. Con lo cual, bueno, una investigación, un caso de éxito que queríamos presentarles, un caso de éxito de una organización cibercriminal internacional en el cual, pues bueno, la investigación se encuentra subyudice todavía, es decir, no se pueden dar muchos más detalles, pero se pueden imaginar que la información que hemos ido recopilando del caso es enorme e información de mucha calidad que nos va a permitir desentrañar el funcionamiento de esta organización y aclarar bastantes ataques que han sido ejecutados por ellos. Y nada, finalmente, pues ya para acabar, nada, del análisis que estamos llevando a cabo, pues no es más que una confirmación de lo que decía Carlos al principio de la estructura de las organizaciones cibercriminales, nos confirma un poco cómo hay una serie de programadores asalariados, es decir, el cibercrimen como servicio para el desarrollo de módulos concretos necesarios para ejecutar esos ataques, pues en esta organización se estaban dando, por supuesto, la necesidad de bajar al trabajo de campo, la necesidad de las mulas que al final, como se pueden imaginar, pues nos dan pistas muy importantes de elementos que componen la organización criminal. Y he ido un poco deprisa, pero la idea era un poco darles unas pinceladas de este caso que pensamos que es un caso de éxito y nada, darles las gracias por la atención. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!